El Espíritu, que las cosas digo lo creen, y ascoltan que indica venen, y ascenden en cae crema al agua de la vida. Y ascenden en cae crema al agua de la vida. Y ascenden en cae crema al agua de la vida. El Espíritu, que las cosas digo lo creen, y ascoltan que indica venen, y ascenden en cae crema al agua de la vida. Y ascenden en cae crema al agua de la vida. Amén. Amén. Amén.